Ya no te postures, cálmate, escúchame, ¿me estás oyendo? Estoy oyendo Todos pierden la fe en un punto de sus tiras Te, mírame a mí No he hablado con Dios desde que murió tu padre Pero sabes, a veces, tenemos que acordar lo que aún tenemos ¿Cómo qué? Bueno, ¿aún conservas tu salud? Vamos, David, ven conmigo, necesitas descansar Tienes que salir de este suelo de concreto helado antes de que te resfríes ¿Qué dijiste? Sobre la fe Bueno, verás, un hombre puede vivir toda su vida después de eso, la otra parte ¿Qué? No quiero que te resfríes ¿Qué cosa? ¿Qué pasa contigo? Genio Genio Mi papá es un genio Genio, despierta, tenemos trabajo, trae a todos aquí cuanto antes ¿Qué? ¿Qué tal, eh? Cielos, esa cosa puede volver en el espacio Por supuesto que sí Pues no lo parece Ya está aquí Muy bien, Connie, ¿qué está pasando? No tengo idea